Ok le estoy pegando, le estoy pegando ya le estamos bajando vida Lo tengo, lo tengo atrapado, 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 atrapado Atrapado, atrapado ¿Dónde está? ¿Este arriba? Aquí esta, este es el verdadero Lo marqué, lo marqué, lo marqué Cuida, 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 le déjense, le déjense, cúbranse Tengo, le estoy pegando desde arriba, le estoy pegando desde arriba OOOH, ¿Por qué me atrapan? Le atrapan, le atrapan Los misiles Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Este es el verdadero? No sé cuál es el verdadero Ok Tengo un tío con un taladro a un par de fincas y lo estoy escuchando desde aquí Andale Hostia Ya no sé de qué estaba hablando Si es real o si es una metáfora Vosotros habéis escuchado taladro ya Estéis con la china esa, con la asiática No te digo ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien sabe de lo que están hablando? ¿Alguien por Miami hay asiáticas? No sé que soy un cabrón Le dice señor cabrón Doctor cabrón para usted Doctor cabrón Doctor cabrón Tiene ahí súper épica y nada No Yo te la ve No ahí estamos todos turbados Estamos más turbados Más turbados A Mamamela Creo que es partner Es un partner Es un partner mamamela Saludos saludos a... Mamamela Mamamela tío que épico Astronauta Mi mamá me decía Rey tu vas a poder hacer lo que tu quieras Mentira Por aquí ¿Quién es? ¿Quién es? Somos todos nosotros no? No hay nadie ninguno Mira mira como hiciste eso Es mi vara Vamos a seguir a Snake Que el de Jumanji tiene idea de lo que esta haciendo Si 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 es que mira Se ven los pasos desde el inicio Es alguna habilidad tuya Snake No la de todos nosotros Es la de todos nosotros No es que ustedes me da Neo me da gracia Y el se considera gamer A ver como... Osea con el circulo os puedo poner un circulo aquí Tienes que presionar Presionen el botón La palanca botón grande de la mitad Para que puedan ver el mapa A un lado Y así Esos circulos que ven alrededor Son el... ¿Cómo se llama esto? Es uno de los sensores que yo he puesto Entonces el monstruo camina por ahí Por ahí los vemos Oh my god Nice nice Ven Yo sabía que teníamos que imitar a alguien con un pro Nosotros dando vueltas como por media hora Yo sabía que había cosas que se nos escapaban de las manos Hemos tenido que quedar con un... Hemos tenido que quedar con un programador de Revolve Para que nos explique el tema Por aquí está ¿Ya lo encontraron? No Fase 2 Oh no José Alveal Ya está en fase 2 A ver... Y es José Es partner Acabino ventaja Acabino ventaja Ok ¿Dónde? 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 Aquí, donde yo estoy aquí Entonces acérquese y presione el cuadrado acá Ok, ya llegué, ya llegué A ver... Yo estoy más perdido ahora mismo Miren... El profesional de Neo Aquí llegó... Me están inflando bichos Me están inflando bichos Me están inflando bichos Me están inflando bichos Acá está Acá está Acá está Acá está Que me revintan Que me revintan Vale, esto es lo que él dice de la... Sí, la mejora Vale, vale Perfecto, perfecto ¿No? ¿Dónde lo? Ahí, me están reventando Yo estoy buscando... A ver si encuentro aquí al... Yo creo que... Jake ese Pro Player va a decir Yo que hago jugando con estos pedazos de mancos Creo que ya lo encontré ¿Dónde? Chisa, 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 chisa Márquelo, párquelo Párquelo, 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 párquelo Sígalo, sígalo, sígalo ¡Córtale, ahí camino! Ahí voy, ahí voy A córptale, a cortale por el lado derecho Ya estamos corriendo aquí como locos Márquelo, márquelo No lo puedo... ¿Cómo se marca? ¿Cómo se marca? Pongo en R3 pero es que no se donde estan ustedes mira el mapa pone el mapa en la parte grande si yo tengo el mapa esta dios esta dios miren miren ahi esta por mis sensores ay nooo apareció un monstruo no yo voy corre leo corre corre leo DONDE ya esta tio oh wow pega Brooklyn esta aqui , esta aqui esta aqui, lo marquee corre 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 esta reventando me este reventando me mata me mata ME M Attorney Me ha matado tio Lo tengo aquí, el maldito bicho Maldito, déjame Déjame vivir Me deja vivir Revime, revime, revime Por favor, que me muero Perfecto, perfecto, perfecto Estaba por aquí, ese de para arriba Oye, ese es un espectro Sí, es un kuturu de esos Veanlo, 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 el mapa Es un kuturu, esos meten mucho, eh Aquí está, ¿es este? Dale, es que es una cosa muy rara Oye, ¿cómo se desbloquea ese tipo de bicho? Tienes que jugar con todos los monstruos y sacar una estrella en todas las habilidades ¿En serio? Sí, en serio, es el último monstruo. O sea, que es el más OP de todos. Es OP por el ataque, pero no tiene mucha vida en realidad, o sea, lo que hay que hacer es, primero, dejar que gaste la habilidad del clon y descubrirlo y siempre que se ponga como invisible o algo que tiene la habilidad que se llama Nova, alejarse Estupendo Hay una que se empieza a pegar como garrazos de la bala Atrás, atrás, sigue atrás Mira, está allí, está allí, lo estoy viendo Aquí estoy con Jake Oh, mira, mira, ya está en aquel sensor Está allí, está allí, lo estoy viendo Ok, voy a tratar, voy a tratar de rodearlo por el cañón, pero por debajo Voy con Neo, voy con Neo Sinceramente creo que nos va a pegar un palizón pero gitano Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Bueno, ya no lo veo, pero ya lo vi Estoy detrás de él Como se juntaran 20 y nos apalizaran, pues igual Con R3 dices que que lo puedo espotear, ¿verdad? Ah, no, pero ese no es Sí Pero por aquí, por aquí yo lo vi Por aquí yo lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde está ese motherfucker? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Uh, ahí está, ahí está Y si le disparo, lo marco No No, yo soy quien lo marca Ahí está, ahí está No, aquí yo, está muy lejos Es que además corre un puñado Asustó pájaros, asustó pájaros Ahí en el mapa, vamos Voy justo detrás de él Tengan cuidado que hay unas plantas que parecen cerebro Estas son las plantas carnívoras Sí, yo soy víctima Son mi nemesis en este puto juego Aquí está Ok, ¿por qué se me perdieron los nombres? Ya no me salen los nombres en la pantalla ¿Cómo que no? Los nombres encima de ustedes ya no me salen Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo ¡Oh, no! ¿Dónde está? Ahí lo tengo Eso, empújalo, empújalo por ahí Empújalo, empújalo por ahí Oblígalo y derecho eso Aquí yo estoy con Rey Ok, perfecto Traten, traten de recortarlo O sea, recorten el camino Porque si no, nunca lo podemos alcanzar Oh, ya entiendo, ya entiendo Es que si usas el mapa No puedes usar No te aparecen los nombres ¿Dónde está Dios? Ya lo perdí, ya lo perdí Aquí está, aquí está Motherfucker Recargando ¡Ayuda! 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 Voy, 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 voy Estoy subiendo, estoy subiendo Ponte, pontele un escudo, Neo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Es que todavía no lo tengo ¿Dónde está, tío? Se va, se va, se va, se va de nuevo Se va de nuevo Está arriba, está arriba, está arriba Tirando trampa, tirando trampa Y bóveda Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, no lo pillaste, no lo pillaste, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue Oh my God Se ha ido por, se ha ido por arriba a la derecha de nuevo, o sea, se ha vuelto a ir para donde marqué el punto Pero está casi muerto, ¿no? ¿O esta es la evolución? No, 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 es la evolución No, es la evolución El problema es que tiene todo el maldito blindaje Sí Sí, sí, sí Yo creo que no lo vamos a matar Sí, lo vamos a hacer No seas, no seas pesimista, Verse Si no, ahorita te hago para que quieras Yo creo que nos va a pegar, ya te digo El palizón quita la de nuestra vida Verse le dice a las mujeres Mira, ya se lo están comiendo Y me están comiendo Me están comiendo una planta Verse le dice a las mujeres Yo creo que no te vas a correr Solamente lo estoy diciendo Para que lo sepa Advertida Yo te lo dije ¿Ves? Después de 20 minutos Mientras que Rey anestesie Y... Y perfore la armadura Vamos a poder hacer mucho daño A Rey le gusta... Exacto A Rey le gusta mucho perforar la armadura Perforo... Perforo que se me meta en el medio Ya ha perforado Rey hace su labor que está para agujeros Ya está Ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré Ya lo encontré, ya lo encontré Este sí que nos va a perforar el agujero Pero bien, a ver Ya lo encontré, síganme, síganme Aquí está Estoy contigo Manuel, pero es como si le tiramos Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Le estoy pegando, estoy pegando, estoy pegando Tomo Tenemos Tomo Cuidado con... Lo marqué, lo marqué No, ese no es Aquí está ¡Aaah! ¡No! Sí, 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 sí ¿Para qué que no era? ¡Carajo! Este sí era ¿Cómo está? Aquí está, ¿no? Desapareció Lo tengo por aquí, lo tengo por aquí Ven el mapa, ven el mapa, ven el mapa Ven el mapa, ven el mapa ¿Era una copia en serio? ¿Era una copia en serio? ¿Era una copia? Sí Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Nos ha salto liado Yii, me dejaste fuera Desactiva y activa No pueden entrar, pueden entrar, pero no pueden salir Ah, perfecto Perfecto ¿Pero tienes? Sí, sí, sí Parece ¡Aaah! ¡Fucking planta o cocodrilo! ¿Cocodrilo? ¿Cocodrilo? No, ¿sabes qué? Mmm... Wow, nos está pegando No, se nos fue, se nos fue, se nos fue Madre mía, tío, este bicho es muy pesado Es horrible Uy, no Mira, mira ¡José! 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 Creo que lo voy a rodear Por si corre a este lado No, no, no A la base, a la base Ya nos toca ir a proteger la base Si, si no la van a destrozar la verdad No lo podemos hacer Ok, va a ir para allá Ahora mismo valemos pico Winnie Vamos a ver, necesito subir Bueno, este es el momento donde hay que llenar esto de trampas Sacar el rosario El rosario Más o menos Dejar el testamento ¿Le puedo dar un beso a la virgen o algo? Aunque quedan pocas ya, eh, pero bueno No, no 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 No Escudo Ok, ya, ya Ya le puse el escudo No tiene nada de armadura Excelente Ahí está, ahí está, ahí está Lo estoy pegando ¡Lo estoy pegando, chicos! ¡Lo estoy pegando! ¡Me está poniendo una... ¡Perfutista! ¡Perfutista! ¡Te va a un escudo! ¡Te va a un escudo! ¡Te va a un escudo! Ok ¡Es el verdadero! ¡El verdadero! ¡El verdadero! ¿Cuál es el verdadero? Ok, le estoy pegando, le estoy pegando Ya le estamos bajando vida ¡Lo tengo, lo tengo! Atrapado, 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 atrapado Atrapado ¿Dónde está? ¿Está arriba? ¡Aquí está! ¡Este es el verdadero! ¡Abajo! ¡Lo marqué, lo marqué, lo marqué! ¡Cuidado, cuidado! ¡Alejense, lejense! ¡Ocurense! ¡Lo tengo! ¡Le estoy pegando desde arriba! ¡Lo estoy pegando desde arriba! ¡Lo atrapan! ¡La atrapan! Los misiles ¡Lo estoy pegando ahora mismo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Este es el verdadero! ¡Este es el verdadero! ¡No sé cuál es el verdadero! ¡Ok! ¡Lo estamos echando, eh! ¡Lo estamos echando! ¡Tiene lag, tiene lag! ¡Tiene debuff de daño! ¡Ay! ¡Tiene debuff de daño! ¡Te curo, te curo, te curo! ¡Córenme! ¡Dios! ¡Matar a este! ¡Te curo, te curo! ¡Que me revienta! ¡Sei, te estoy curando! ¡Sei, te estoy curando! Ok, ok Estoy arriba, estoy arriba ¡Oh! ¡Cuidado, no, no! ¡Se está haciendo focus! ¡Se está haciendo focus! ¡Se va a acabar! ¡Se va a correr! ¡Ahí está, ahí está! ¡Le estoy dando con el rayo! ¡Oh, no, pochito! ¡Oh, no! ¡Tira, tira, tira! ¡El domo, el domo! ¡Dóble daño, doble daño! ¡Perfora, perfora, perfora! ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No lo veo, no lo veo Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue ¡Nena! ¡Nooo! Ok, voy a poner unas cuantas granadas ¡Él es el de la fan! ¡Él es el que tiene que hacer la misión y destruir! ¡Ah! ¡What! ¡Sucio! ¡Satras de nosotros! ¡En serio! Lo marqué, lo marqué, creo Creo que lo marqué, ¿no? ¡No! ¡What! ¡Órale, papá! Mira, ¿cómo la ves? ¡Tragate este rayo, putito! ¡Yo puedo subir! Ahora No tengo jet, me jodí ¡Me tiraron al piso! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy por Rey! ¡Voy por Rey! ¡Tengo Rey! ¡Tengo Rey! ¡Tengo Rey! ¡Tengo Rey! ¡Au, au, au! ¡Me agarró, me agarró, me agarró! ¡Uuuh! ¡Tiro misiles, tiro misiles! ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Se pega aquí! ¡Se pega acá abajo lo oscuro! ¡Se ha comido casi todos! ¡Ya me tiró, ya me tiró! ¡Ya casi es normal que una barrita! ¡Una barrita! ¡Uuuh! ¡La barrita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo trapo, lo trapo! ¡Lo trapo! ¡Tomo, tomo, tomo! ¡Dime que se muere! ¡Dime que se muere! ¿De dónde está? ¡Sí, qué buena! ¡Ya no se va, no se va! ¡Atra vez, carajo! ¡Es la copia! ¡Es la copia! ¡Es la copia! ¡Es el verdadero! ¡Es el verdadero! ¡Es el verdadero! ¡Está bajando mucho la vida! ¡Es este! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Servido! ¡Es la primera maldita partida que gano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Es la de rey! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué épico, tío! ¡Já ya! ¡No, no no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias!